Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de este fabuloso juego que se llama The Long Journey Home es un juego que sale el día de hoy, 30 de mayo, que es el día que lo publico mi internet, mi conexión de internet va bastante lenta, por lo tanto lo estoy grabando el 29 y el 30 es que estará publicado un juego muy bonito, por lo que tengo entendido, porque no lo he jugado el juego va de que volamos con una nave a otro universo, por decirlo de esa manera, y el viaje se complica a partir de allí, pues tenemos que lidiar con otras civilizaciones alienígenas y llegar a acuerdos con ellos para tratar de mantenernos con vida y por supuesto, tratar de regresar a casa con vida vamos a ver que tal se nos da esta primera toma de contacto, vale tripulación, te damos la bienvenida al proyecto Daedalus el primer vuelo de la humanidad en una nave capaz de realizar saltos y preespaciales selecciona a los 4 miembros de tu tripulación que pilotarán la nave hasta Alpha Centauri para luego volver a la tierra, su conocimiento y habilidades especializados serán cruciales para explorar esta nueva frontera, duración estimada de la misión 3 días 3 días nos llevaría el ir y regresar pero de los 10 que están tenemos que elegir a 4, ok voy a leerlos un poco rápido podéis ponerle pausa si queréis para no perder mucho tiempo con todos estos textos, vale gracias por ver el video Bien, pues de estos yo voy a elegir primero que nada el piloto de pruebas, luego me quiero llevar al investigador, luego la astronauta, puede ser, y a la ingeniera, y a la ingeniera, vamos a probar con estos cuatro, nuestra primera salida, se repiten, por lo que tengo entendido es cuando fracasemos, volvemos a iniciar y volvemos a elegir cuatro más, pero esta vez creo que ganan alguna experiencia los que ya han participado, estas son las naves que nos presentan, la Ulises, Endurance, Discovery, pues tenemos esas tres, con sus respectivas cualidades, la Ulises, la Endurance, y la Discovery, la Discovery tiene menos resistencia al casco, pero tiene más alcance de salto máximo, y me llama la atención es esta, porque tiene tope de casco, y tope de depósito, por lo que se ve es muy lenta, alcance de salto máximo poco, maniobrabilidad poca, bueno, no sé, uno intermedio puede ser esta, la Ulises, vamos con la Ulises primero, ok. Esta es la cápsula de descenso, ah, y se van dañando los equipos, por eso es importante repararlos, esta es bella, pero aparte de bella hay que buscar una que sea eficiente, disculpad que estoy afónico, me siento mal de la garganta, y aparte estoy bastante resfriado. Me quiero llevar esta, me quiero llevar la Odyssey, que tiene mayor resistencia al casco, semilla, introduce un código para generar la galaxia, no, no tengo códigos, y comenzamos, modo explorador, empezar desde la tierra, a ver, después de pilotar la nave y la cápsula, a ver, voy a ir desde la tierra, que os parece, pues ya digo que el juego sale hoy, mar, eh, martes 30, sí, estará a la venta por Steam, y para despegar, apunta sobre la cápsula de descenso, y usa los propulsores. Ah, es solo dejar presionado. Vamos arriba, arriba, arriba. Ah, ok, hasta pasar la línea. El juego tiene una historia muy interesante, y son muchas galaxias por lo que se, por lo que he estado leyendo. Randomizadas, un mundo abierto. Bueno, aquí estamos, y hemos llegado con nuestra nave, eh, con nuestra nave principal. Aquí tenemos que visitar la colonia minera de Schiaparelli, en Marte, para recoger materia exótica y poder realizar el salto. Vuela a Marte, indicada en el minimapa, ponte en órbita y aterriza. Ahí está Marte. En el minimapa, Marte no lo veo. Como veo el minimapa, aquí. A ver, propulsate para acelerar. Después de hacerlo, la nave mantendrá la inercia, la cual también se verá afectada por la gravedad de los cuerpos celestes, lógicamente. Para reducir la velocidad, gira la nave en contra de la trayectoria en la que vaya y activa el propulsor. Usar minimapa y los pozos de gravedad para navegar, propulsarte y ahorrar combustible. Vale. Voy a sacar. A ver. El impulso es similar a la propulsión, pero mucho más potente. Usarlo consume con rapidez el combustible. El impulso es muy útil para realizar giros rápidos, mientras que la propulsión es más eficaz en maniobras delicadas, como al entrar en órbitas planetarias. Yo creo que mi primer vuelo va a ser un fracaso, me da la impresión. Uy. 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 Ya dije que podía ser un fracaso. Y ahora. Mirad, aquí. Este es Marte, ¿no? Este es Marte. ¡Ey! ¿Dónde vas? Nos hemos pasado. Nos hemos pasado, señores. Pero damos la vuelta. Y... Creo que vamos bien ahora. Según el minimapa. Aquí está. He consumido muchísimo combustible. A ver si la elipse la podemos formar bien. A ver qué tal se nos da. De verdad que el juego tiene muy buena pinta, ¿eh? Yo creo que los primeros, como dije, puede fallar. Pero vamos a ver. Usa el impulso para poder rumbo hacia un planeta. Vuelve a ser la propulsión para evitar la colisión. Para ponerte en órbita tienes que entrar en el anillo orbital. No podrás ponerte en órbita si viajas demasiado rápido. Si ves una línea de trayectoria roja, reduce la velocidad. Ya estamos. Dirige la nave hacia el anillo orbital. Ya estamos. Si lo necesitas, reduce la velocidad y mantendré el anillo orbital durante unos segundos. Activa el piloto automático para ponerte en el anillo orbital con facilidad. Aunque el piloto automático esté funcionando, puede girar y activar la propulsión. Bueno, yo no lo había puesto antes. Es con escape. A ver... Pues lo vamos a poner. Siendo el primer vuelo, aquí está. Ah, es espacio, perdón. Yo le di escape. Ahí nos va a regular. ¿Cierto? Ah, no, se salió. Ahora sí. Ahora sí. Más o menos, ¿eh? Estamos adentro, ¿no? Espacio, piloto automático, ¿no? Tanto impulsado, ESP. Marte, previsión de la misión inofensivo. Tipo superficie, tipo roca, gravedad baja, temperatura polar... Bueno, es nuestro primer viaje. Hemos llegado a Marte. Sin problemas. Q es bajar. Es la U. Ajá. Señores, vamos a Marte. Y después de ahí es que pegamos el salto, el hipersalto. Cuatro, tres, dos, uno... ¿Y ahora? ¿Y ahora dónde? Uh. 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 Fracaso. Ok, ok, ok. Oh, oh, oh. Voy a dejarlo como estaba, ¿sí? Vamos. 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 Ok. Vale. Pulsa W para investigar la ubicación. Señores, el primer aterrizaje ha sido un fracaso. Pero bueno, no se rompió la nave, eso es lo bueno. pero seguramente se dañó y eso es feo con el botón izquierdo del ratón se hace propulsión de abajo hacia arriba que salga por abajo para tú subir o frenarte y con el de la derecha sería la propulsión que va arriba de la nave para bajar el centro de comunicación de la nave pregunta sobre diferentes temas muestra objetos de interés y habla con los alergios bueno, se supone que aquí no hay nadie depósito de ME grande combustible para motor de salto repostaje completo ¿qué será esto? base de datos comprobar las misiones y el estado diplomático acceder al mapa de galaxias durante los viajes entre sistemas estelares ok, esta es una breve parada en Marte debemos mandar la cápsula de escenso a la estación 4 de Schiaparelli en Marte para recuperar la materia exótica para el salto visita la estación 4 de Schiaparelli indicada en el mapa ya lo hicimos ¿aparece hecha? no sé si aparece hecha diario informe de la misión y ubicación estamos aquí ok, puente comprueba el estado de la nave a lo largo del viaje se pueden encontrar dispositivos que mejorará el rendimiento de esta los escudos te protegen del fuego enemigo pero no de las colisiones las armas se pueden usar para luchar contra los enemigos y extraer recursos de los asteroides y comprueba la integridad de los módulos y de la nave los módulos defectuosos pueden sufrir errores de funcionamiento usar laboratorio de ahí los recursos para reparar la nave si sufre daños casco 100% depósito 79 depósito de mí muestra la cantidad de saltos posible usar minerales vuelo cerca de soles cuidado o busca ayuda para repostar vale, el motor está nuevo porque dice salto realizado 0 refinería de la nave conversión de minerales escáner de la nave ranura vacía me imagino que es para poner las ampliaciones que vamos consiguiendo esta es la cápsula la que hemos chocado casco de la cápsula está en los 92% y no me gusta eso pero bueno se puede encontrar módulos extra que mejorarán el rendimiento de esta que bueno la cápsula es esencial para acabar la misión con éxito no la pongas en peligro emisiones de alto riesgo sin una buena excusa bueno ya ves lo que tenemos aquí tenemos esto vacío recursos usar la refinería para transformar los recursos o reparar el casco los recursos raros son más efectivos el soporte vital necesita combustible para funcionar así que no pierda de vista las reservas y transforma gases para rellenarlas se necesita ME para realizar saltos intertelares convierte minerales para rellenarlas se pueden usar materiales para reparar el casco de la nave y de las cápsulas ten siempre en cuenta que la refinería no es rentable al 100% que raro carga de la nave esto es hidrógeno ¿no? y esto refinería de ME y como relleno banco de reparación de la nave elige metales de los contenedores de carga para reparar el casco zona de cápsula elige metales de los contenedores de carga para reparar el casco eso era ¿dónde? aquí es cápsula ¿no? vale ¿y cómo lo reparo? y con a ver ¿y si le damos a la E? ¿dónde entramos aquí? vale dormitorio pues aquí están ellos ¿no? compro el estado de la tribulación si un miembro sufre 5 dolencias morirá vean laboratorios para curarla aquí están las 5 dolencias mira qué interesante laboratorio investiga los objetos y artefactos que has conseguido a lo largo del viaje puede que identifiques qué diferencias hay puede que diferentes miembros de la tribulación tengan diferentes ideas sobre qué hacer con un artefacto además ten en cuenta que a algunos miembros les resultará más fácil realizar determinadas tareas la mayoría de objetos se consumen al usarlos vale botiquín espera ¿este? ¿este? ¿puedo seleccionarlos? no no hacen nada esto es botiquín este es cambio de revestimiento armónico caja de herramientas de alessandra que creo que es ella ¿no? vale 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 pues ¿dónde están los materiales? es colgar con lo que veo aquí ¿no? seguir has adquirido depósitos M.E. grande ah ok seguir has adquirido un lindaje y hace experimental es decir ¿qué tenemos? depósitos M.E. ¿no? ¿dónde está la nave? el puente M.E. ok y ¿cómo no lo hemos hecho? bueno yo creo que estamos listos pero no estoy seguro vamos a darle señores que nos vamos a la nave debemos volver a ponernos en órbita a colocar la antimateria animatora estelar e instalar el escudo vamos perfecto solamente es pasar de la línea y él se acopla solo está súper chulo el juego señores este ha sido nuestra primera toma de contacto yo estoy enfermo no puedo seguir grabando con esta voz lo siento muchísimo así que lo vamos a dejar para un próximo gameplay vamos a tratar de grabar a este punto y luego vemos lo que hacemos con esto ok y hacemos el hiper salto así que nos vemos en un próximo gameplay dale like si te ha gustado coméntalo y compártelo te digo algo este juego está súper interesante súper interesante porque el poder gestionar la tripulación que son sólo cuatro se pueden morir de hambre hay que estudiar los riesgos a la hora de ir a un planeta a investigar hay que creo que son 15 civilizaciones alienígenas que hay así que no te alejes tanto que el juego promete mucho gracias por estar ahí gracias por tu tiempo y hasta la próxima chao gente y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima